Buenas noches, estimados docentes. Les dejo un ejemplo de acta de reunión para el área de matemática. Esto lo van a trabajar el director de área con todo su grupo de profesores del área de matemática. Ubicamos los datos informativos de la unidad educativa. Acta de reunión del área matemática dos mil veintitrés dos mil veinticuatro. Aquí ubican la fecha, el director de área, la hora de inicio de la reunión, la hora de finalización. Jornadas matutinas y despertinas si en caso tienen en su unidad educativa, lugar de finalización, de realización, sala profesores, la forma ordinaria o puede ser extraordinario. Orden del día, aquí ponen los puntos tratados, se escribe sí o no, y observaciones. Por ejemplo, aquí se va a tratar de constatación del cólum, palabras de vendida, de verificación de presentación de diagnóstico y planificación de las nueve primeras semanas, indicaciones para planificación de la semana diez, once, doce, trece, catorce, presentación de examen del primer trimestre, conograma para finalizar el primer trimestre, asuntos varios. Ubicamos los que han llegado en el ítem número uno, tanto matutina y despertina, palabras de bienvenida. Aquí se va desarrollando la verificación, presentación de diagnóstico, planificaciones de las semanas. Esto también puede servir ya para las próximas semanas que se aproximan en el segundo y el tercer trimestre. Aquí están las indicaciones para las planificaciones, formato este presentación de examen del primer trimestre, cronograma para finalizar el primer trimestre, aquí está asuntos varios. Siendo las finaliza la reunión del área matemática, y ahí firma el director y un secretario. Por último, ubican una evidencia fotográfica de dicha reunión. Se los dejo en el link de la descripción del video.